Parece que las cosas no marchan bien para los integrantes de Yaritza y su esencia en cuanto a lo emocional. Muchas y muchos de sus fans se han preocupado, luego de que el mayor de los hermanos Armando Martínez, conocido como Mando, subiera a su cuenta personal de Instagram, una historia donde añadió la canción Colapso del cantante mexicano de folk, Kevin Carp, en donde da a entender que todo el suceso que han estado viviendo, los malos comentarios y el odio de millones de personas, les está afectando mucho. ¡Ay, no más!